No te fijes cómo vengo Lo bueno es que ya llegué Si me miras malherido Por los tragos que me eché Paso abajo a la cantina Cuando uno empezó a cantar Y cantaba tan bonito Que ya ves no voy ni a llegar Siempre que me emborracho Palabra que algo me pasa Voy derechito a ver si me equivoco de casa Siempre que me emborracho De nada pienso en ella Quiero para tomar Y me acabo otra botella Siempre que me emborracho Palabra que algo me pasa Voy derechito a ver si me equivoco de casa Siempre que me emborracho De nada pienso en ella Quiero para tomar Y me acabo otra botella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!